Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Dami y hoy os traigo un nuevo episodio de Legend of K. Bueno, en el episodio anterior habíamos recuperado las calabazas de esta mujer, gata o lo que sea. Y nos había dado una llave como agradecimiento. Así que vamos a ver, porque había una casa que estaba cerrada, esta es. Vamos a ver qué contiene. Oh, un botín. No sé de quién es esta casa, pero bueno, me da igual. Vamos allá. Oye, he dado más monedas aquí. ¿Esto qué es? Oh, muy bien. Más cosas, más monedas. ¿Ya está? ¿Ya está todo? Vale, pues este era mi premio, espero. Espero que las llaves no fueran de alguien a quien esta mujer odiaba. Bueno. Vale, es que estaba pensando que ahora que sabemos montar en cerdo, aquí... No, aquí no era. No sé dónde era. Había un señor allí. Que nos decía que aún no sabíamos montar en cerdo, bla, bla, bla. Pues ya sé. Vale, es lo típico de rebotar en la pared. A ver, espera. Uy, que me hace cosas raras la cámara. Vale. Oye, así la cámara no ayuda, ¿eh? ¿De este? Vale. Juego con la cámara, que se me ha puesto ahí y no hay manera. Vale. Claro. Claro que sí. Hola, señor. Vamos a activar esto. Vale. Aquí creo que este es el dato de los nenes. Piaomu, ¿te apetece un tazón de leche calentita junto al fuego? ¿Como en casa? ¿Eh? ¿Un tazón de leche caliente? Claro que me apetece. Y luego a jugar con mis hermanos. Buena idea, Kai. ¡Gracias! Qué monos todos. Ale. Con mami. A ver, ¿qué tenemos aquí? Qué coreografía se marca. En fin. Aquí hay alguien más. ¿Qué me cuenta usted? Guomei, ¿has oído? He oído que Boarax ha atacado nuestra aldea. ¿Sabes, hijito? Si la memoria no me falla, es la primera vez que hace algo así. Si seguimos el camino, daremos un paso adelante para conocer lo que hay detrás. Sí, sí. Eso es lo que hubiéramos hecho en otros tiempos. Guomei, ahora lo comprendo. Estoy en el camino. Ale, pues. ¿Hay algo más por aquí que explorar? Aquí hay otro camino. ¿Qué es esto? Atención, estás a punto de participar en una competición de brincos de hula hop. ¿En serio? Objetivo. Salta a través de un hula hop para activar el siguiente. Dispones de tres segundos para saltar a través de cada uno. Si no lo consigues, tendrás que volver a empezar. Premios. Si saltas a través de siete hula hops, obtendrás un frasco de magia. ¡Oh, cerdito! Hola, cerdito. Más bien pareces un jabalí, pero por ahí dicen que eres un cerdo. Bueno, vamos allá. ¡Uy! ¡Uy! Vale. Si no lo consigo a la primera, ya sabéis que... ¡Uy! Y tampoco a la segunda, ¿vale? Pues haré corte y... Y eso, y pondré el intento bueno. No sé cuántos llevo, pero bueno. ¿Ya está? Sí. Vale, pues a la segunda. A ver, ¿dónde me han puesto el premio? Quiero mi premio. Ahí. ¡Quiero mi premio! ¡Ah! Vale. Un frasco de magia. Desde ahora dispondrás de un punto más de magia. Con cinco puntos de magia, puedes realizar un ataque mágico que provocará daño a todos los enemigos que estén cerca de ti. Eso suena muy, muy bien. No sé cómo se hace eso, pero bueno. Supongo que mi maestro, al que iré a ver ahora, que me han dicho que tengo que ir... Eso. Que en el episodio anterior también me han dicho que tengo que ir a ver al maestro. ¡Quiero salir de aquí! Vale. Que no veía la salida. Podría ir montada en cerdo, que mola más. Pero bueno, se ha quedado ahí. No pasa nada. En serio, podía haber venido en cerdo. Es más divertido. Vale. Ahí, espera. Vale, se rueda así. ¿Listo? Ah, es para protegerme. Pues bien. Aprendo yo cosas solas y sin la ayuda de mi maestro. Uy. Qué bruto eres, que vas a asustar al señor. Vale. Tengo que ir entonces a ver al maestro. Vamos allá. Ay, no, espera. Que me estaba olvidando. De la señora esta, de los... Los gatitos. A ver si me da algo. Me ha venido un flash ahora de golpe. Era aquí, ¿no? Sí, aquí era. Todos han vuelto sanos y salvos, Tangmu. Oh, Kai, soy tan feliz. Muchas gracias por ayudarme. Aquí tienes tu recompensa. Kai, este es un regalo muy valioso. Es un frasco de corazones. Hará que tu aguante aumente un punto. Muy bien. Eso sí que es muy útil. Kai, ¿por qué bailas encima de la mesa delante de los niños? Eso no se hace, ¿eh, niños? Yo lo hago porque soy muy guay. Qué mona. Ni que sí. Qué monos los tres. Me los llevo para mi casa. Bueno, ahora sí que podremos ir a ver al maestro, ¿no? Es que ya que me tomé la molestia de devolverle a los nenes... Pues por lo menos quiero mi premio, ¿no? Que además es un muy buen premio. Venga. Ahí. Muy bien, Kai. Así. Vale. Si pareces todo un profesional, ya, hombre. Vale, muy bien. Sin tocar el agua. Campeón. Bueno. Que me queda el último salto. Muy bien. A ver. Es eso, ¿verdad? ¿Has luchado contra Boarax? Sí, maestro. Me lo encontré de repente y se lanzó a atacarme. Luché como un tigre, pero con la espada de madera. No podría vencer ni a una mariposa, maestro. Él es fuerte, claro está. Y tú estás entrenando. Aún te queda mucho por aprender. De acuerdo. Perfeccionemos tu fuerza de combate con nuevas técnicas de lucha. Antes que nada, te enseñaré a defenderte. Bloquea los golpes. Tienes que girar en la dirección del atacante. Presta atención a mis ataques. Pero no digas que es que tengo mucho que aprender. Que el problema es que me has dado una espada de madera. ¿Con qué quieres que haga yo con esto? El problema es ese. Es que tus soportes son muy fuertes y tienes que aprender. No, dame una espada de verdad y ya verás lo que hago. Vale. Mola. Bien, otro frasco de magia. Es un frasco de magia. Con él, tu poder mágico aumenta. Quizá no sepas mucho sobre tus dotes mágicas, pero ten paciencia. Yo te iniciaré en el arte de la magia. Vale. Kai, creo que estás preparado para aprender una táctica especial. El ataque combo. ¿Ves esto? Es un zon demoníaco. Son urnas forjadas con las almas malditas que quedan atrapadas en su interior para siempre. Si destruyes un zon demoníaco, adquieres momentáneamente el poder de los demonios y puedes moverte con una rapidez asombrosa. Hay zons demoníacos de madera, piedra y metal. Un solo golpe basta para liberar el poder de los demonios de las urnas de madera. En el caso de las urnas de piedra y metal, hace falta más de un golpe. Destruye el zon. Por cada zon que destruyas, ganarás un nivel combo. Cuantos más niveles combo consigas, más tiempo podrás permanecer en modo combo y más potentes serán tus ataques. Cuando estás en modo combo, puedes desplazarte hacia el siguiente zon con un movimiento combo y destruirlo. Para abrir este cofre, necesitas un combo de tres golpes. Tienes que intentar realizar movimientos combo y el siguiente ataque inmediatamente después, sin perder ni un segundo. Así podrás fusionarlos en un único y armónico movimiento. Inténtalo. Venga, pues. Va a destruir todo. Este objeto es muy valioso. Una vida extra. Intenta contar siempre con un buen número de vidas extra. Te será de gran utilidad. Muy bien. Kai, por favor. Alcánzame la botella de licor de ortigas de ahí arriba. ¡Oh, puedo volar! Si dudas en algún momento, te caerás al suelo. Pero no te preocupes. El zon volverá a aparecer. Espero que comprendas que puedes moverte de un zon a otro por el aire. Pues moda. A ver. Veamos. Entonces. A ver, ¿eh? Espero no manquear mucho. Con este salto. Vale. Es que en otros juegos tengo el problema de los saltos que no... Ay, no. Espera. Con... Vale. Vale, vale, vale. Ya está. Vale. Ya le he pillado. Vale. Pues vamos a dárselo. Mira. Bajo así, que mola más. Así práctico. Vale. Pues aquí está. Jefe. Jefe. Hola. ¿Ves? Muchas gracias. Esto era solo una prueba, por supuesto. La lección aún no ha acabado. Ahora, practicaremos el uso de tus habilidades mágicas. Que pueden resultar especialmente útiles cuando te enfrentas enemigos más fuertes. ¿Ves esa pequeña botella de ahí? Si te quedas sin poderes mágicos, su contenido te será de gran utilidad. Reúne energía mágica. La energía se liberará absorbiendo vida a todos los enemigos que te rodeen. Pero no olvides que, sin energía mágica, no puedes realizar un ataque mágico. Para cada ataque mágico necesitas al menos cinco puntos de magia. Inténtalo con estas estatuas. Vale, vamos allá. Que tengo aquí muchas cosas marcadas, como tengo lo del combo. Bueno, mantengo pulsado ahí. Oh, mola. Y lo cuento. Genial. Ojalá todos mis aprendices tuvieran tu talento. Kai, aquí tienes tu premio. ¡Más premios! ¡Qué generoso está usted hoy, maestro! Es una poción de enloquecimiento. Incrementa tu fuerza durante un tiempo limitado. Kai, tu entrenamiento ya casi ha terminado. Pero aún falta una prueba final. Tienes que ir al acantilado. Con ayuda de ese Zon, tienes que ganar un combate contra mí. Esta vez imitaré las tácticas de las ratas. Adelante, yo iré ahora. Vale. A ver. Por allí, ¿no? Creo. Ahora miro. Creo que es así. Puedo saltar directamente, ¿no? Sí. Mira qué atlético. Si es que... Veamos. A ver. Si no la lío, ¿eh? Uy. Uy. Vale. Muy bien. Y tendré que entrar por aquí, pero... A ver. ¿Qué pone aquí? Teleférico. Si sostienes la barra, puedes hacer deslizar el teleférico. Pero recuerda que solo puedes hacerlo si la otra estación está más abajo. Vale. Pues así pillo esto, ¿qué? A ver, enganchate. No te vayas a matar. Muy bien. Vamos aprendiendo cositas, ¿eh? La verdad es que está muy bien el juego. Está bastante completo. A ver, saltamos. Y... Bueno, casi que... Casi que lo dejaría por aquí. Sí. Mira, ya que tengo ahí un punto de guardado. Voy a dejarlo aquí. Y en el siguiente episodio, pues ya completaremos la clase del maestro. Y veremos qué más nos quiere enseñar. Se queda interesante, lo sé. Pero bueno. Así os entran ganas de ver el siguiente vídeo. Nada, lo dejamos aquí. Darle a like si os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.